Este gran aura, alto lujo, pueden ver, el ambiente, todo muy caribeño, pastito, vamos saliendo, un largo de día extenuante, estamos por cuatro playas, estamos, Coco, ¿si? Muy bueno, Aura, República Dominicana. ¿Alguna palabra para Raúl? Está bueno el proyecto. Bien, va a salir todo bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.